Muchas gracias Alma, vamos con la última pregunta del día. Abogada, tengo DACA y apenas me llegó un texto diciendo que ya recibieron mi caso. ¿A nosotros también nos aplicará lo de carga pública? ¿Cree que nos puedan negar el caso? Lo dudo muchísimo. Los de DACA, bueno, de seguro que no afecta a SILO, tampoco afecta a la visa U, y por lo que ahorita sabemos que tampoco a DACA. Entonces, por ahorita lo que les puedo decir es que el caso se va a escuchar en la Corte Suprema de la Nación, más o menos la primera semana o segunda semana de noviembre, y la Corte Suprema no va a decidir algo ese día, lo va a estudiar y quizás hasta principios del año que viene dan la decisión final, y van a decidir si el presidente Obama actuó dentro de sus límites y sus poderes para hacer el programa de DACA o no, y si deciden que él se salió fuera del ámbito al hacer una orden ejecutiva para los jóvenes Dreamers, se acaba el programa de DACA. Entonces, por ahorita, tranquilo, no le afecta para renovar su DACA mientras esté vigente, y cuando ya quieran emigrar, bueno, va a ser por otra vía, no por DACA, bueno, al menos que el Congreso se pusiera por fin las pilas e hiciera algo para los Dreamers y para los del TPS. Entonces, si hicieran algo como una extensión, no del DACA, no del TPS, sino ya una manera de lograr la residencia, claro, que entonces van a ver los factores de inelegibilidad y de carga pública, como para cualquier otro tipo de persona que va a lograr la residencia. Muy bien, se nos acabó el tiempo, no olviden ir a mis redes sociales, estoy poniendo videos dos cada semana, dos palabras del diccionario, todos los segmentos que tenemos en Telemundo los reproducimos ahí, así es que, por favor, dos cosas, vayan y vean toda esa información que le hago con mucho gusto para ustedes, y también no olviden correr la voz de que existe esta plataforma y compartan la información para que otros también se ayuden y se nutran. Nos vemos el jueves próximo, hasta la próxima. Esta es la frontera que nos marca, la frontera que nos divide quizá como nunca antes. Hola, me llamo Valeria Moya Labritos.